Slator Koglu, que alcanzó una amplia base de fans con su éxito en la serie de televisión Emanet, es conocida como una de las actrices más importantes de la serie KZLC Cashier Betty, que comenzó a transmitirse la temporada pasada. Aunque el personaje de Doga, interpretado por Slator Koglu, destacó más en la primera temporada y la actriz tuvo muchas escenas, en la segunda temporada pasó a un segundo plano, lo que provocó las reacciones de los fans. En su declaración, Slator Koglu no aceptó esta situación, y dijo que todo estaba bien, y que estaba muy feliz en la serie KZLC Cashier Betty. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que el personaje de Doga permanece en un segundo plano en la historia. Slator Koglu, que alcanzó una amplia base de fans con su éxito en la serie de televisión Emanet, es conocida como una de las actrices más importantes de la serie KZLC Cashier Betty, que comenzó a transmitirse la temporada pasada. Aunque el personaje de Doga, interpretado por Slator Koglu, destacó más en la primera temporada y la actriz tuvo muchas escenas, en la segunda temporada pasó a un segundo plano, lo que provocó las reacciones de los fans. En su declaración, Slator Koglu no aceptó esta situación, y dijo que todo estaba bien, y que estaba muy feliz en la serie KZLC Cashier Betty. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que el personaje de Doga permanece en un segundo plano en la historia. KVLCM y Homer, que se enteraron de que Gokan está divorciado en el tráiler donde Umut y Nursema se enfrentan, van a la casa de Simen a recogerla. En el tráiler, donde aumenta la tensión entre Pembe y Gorken, el tema de discusión entre Fati y Gorken es la naturaleza. Las palabras de Pembe me equivoqué mientras sus ojos están puestos en Abdullah, deseando que todo vuelva a ser igual que antes, dejan huella en la presentación.